Por un querer desgraciado, que un puñal para mí, tengo los mandos parados y el corazón sin latir. Me lo dicen tu manera, me lo afirman tus ojeras, y hasta un ciego los vería. Pero yo como te quiero, hago ver que no me entero, pues sin ti no viviría. Miente por piedad, porque yo me niego por todo lo del mundo, a saber la verdad. Anda y miénteme, y ve a que siga la venta en mis ojos, porque no quiero ver. Por amor de Dios, dime que no hay nadie que besa tu boca y además, termicaria, termicaria, y para que pueda seguirte queriendo, y me lleva a donde quiere. Soy cobarde, lo confieso, tan cobarde que hasta beso, y el puñal con que me hiere. Miente por piedad, porque yo me niego por todo lo del mundo, y ya sabes la verdad. Anda y miénteme, y deja que siga la venta en mis ojos, porque no quiero ver. Por amor de Dios, dime que no hay nadie que besa tu boca y además, mí me da puta nada. Ojalá la orla. Termicaría, ay, ay, termicaría. Y para que pueda seguirte queriendo, míénteme por piedad. ¡Gracias! ¡Gracias!